Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Este lunes 14 de mayo, en vísperas de la celebración de San Isidro Labrador, entre las huellas de la historia hay un invitado que tiene un largo recorrido en diversos campos. Don Oscar López estuvo inmerso en la política siendo parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. No recuerdo exactamente cómo fue. Yo era regidor. Sería electo regidor municipal. Y estaba entre los regidores municipales de esa municipalidad. Y ahí pasé a ser ejecutivo municipal. Tal vez por mis conocimientos contables, yo soy contador privado incorporado. Y a partir de eso, pues, les pareció que era conveniente que un contador asumiera la dirección nacional de cantonal del partido. En su vida tuvo pasiones. Una de ellas, la contaduría. Yo siempre trabajé con contabilidad. ¿De veras? ¿Cómo llaman eso? A destajo, ¿verdad? Que trabajaba por horas de uno. ¿Ah, sí? Entonces tuve muchas contabilidades que las realizaba en mi casa. Los libros los tenía en mi casa. ¿Ah, sí? No era contador de una sola empresa, sino que era contador de varias empresas. ¿Ah, sí? Mucho tiempo. Eso me dio muchos ingresos, ingresos para vivir. También fue parte de la dirigencia deportiva en el cantón que tanto quiere. Me encantaba jugar basquetbol. Qué bueno. Fui dirigente deportivo también. Don Oscar fue comerciante. Todavía recuerda aquella librería que tuvo frente al parque de San Isidro del General. Yo tuve una librería. Se llamaba la librería Minerva. Fue lo primero que en donde trabajé yo, ¿verdad? Con mucho tiempo. Que la tuve ahí casi frente al parque. Y ahí me involucré un poquito en la política. En aquel entonces con un individuo que trabajaba mucho y era muy conocido como Romilio Durán Picado. En aquellos tiempos, cuando fue parte del municipio generaleño, destacó la armonía que se vivió entre las partes. Eran diferentes partidos políticos, pero nos entendíamos muy bien. De veras. Era importante eso. Llegábamos a la elección municipal, cada político de su lado, pero eran comprensibles y comprendidos. Y nos entendíamos perfectamente bien. No había esos choques duros y esa barbaridad que a veces se dicen. A veces conversábamos antes de llegar a la elección y ahí llevábamos una idea de lo que íbamos a plantear. ¿Qué lo iban a apoyar ellos o qué no iban a apoyar? Diez años como ejecutivo municipal, una década completa. Bueno, dependía de lo que uno quisiera hacer en beneficio de las diferentes comunidades. Yo me destacaba a los diferentes pueblos de los diferentes distritos a ver las necesidades y trabajaba con ellos. Nombramos allá un comité distrital que trabajaba conmigo como ejecutivo para surtir y atender las necesidades de cada una de las diferentes comunidades. Yo trabajaba mucho con ellos, nos reuníamos semanalmente con cada uno de los dirigentes de los diferentes distritos y ahí programábamos lo que debía que hacerse por su comunidad correspondiente. Además fue empresario radial, ganadero, cafetalero, parte del Club de Leones y muchas cosas más. El gran relato de Don Oscar López este lunes 14 a las 5 de la tarde y el viernes 18 de mayo a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.